Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos al canal de Norma Luisa. Hoy vamos a estar haciendo un arroz junto con pollo. Para hacer este arroz junto con pollo necesito pollo. Voy a utilizar muslitos con cadera. Ya yo las caderas las piqué en pedacitos, las piqué en dos partes. Las piqué en pedazos y los muslitos los deje entero. Vamos a necesitar jamón, jamón de cocinar, aceitunas, salsa. Tengo unas hojitas aquí de laurel, sofrito. También tengo por aquí cilantro, pimientito, cebollas. Tengo un diente grande de ajo. Tengo orégano en polvo, adobo, pimienta. Esta pimienta blanca, se me acabó la negra. Ajo en polvo y un poquito de ajinomoto. Esto es, los polvos son para sazonar el pollo, para llevarlo al calderito. También tengo cuatro tazas de arroz. Y vamos a empezar a hacer un pote de salsa. Vamos a echarle por aquí. Yo le voy a ponerle, como son cuatro tazas de arroz, le voy a ponerle dos cucharitas de las que usted usa de esta. Le voy a ponerle dos cucharitas, ok, de aceite. Y entonces voy a llevar lo que es jamón y después sofrito, ok. Así que, regreso. Bueno, mi gente, miren, yo voy a sazonar primero que nada la carne, ok. Entonces vamos a ponerle adobo. Por aquí vamos a ponerle adobo, ok. Ponerle un poquitito de más, ok. Entonces vamos a ponerle un poquito de pimienta, ok. Pimienta negra. Vamos a ponerle ajo en polvo. Y vamos a ponerle ajinomoto. Y ahora voy a moverlo todo, 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 que se unan los sabores. Bueno, aquí está todo. Vamos a unirlo bien todo. Y ya todo bien unido. Lo voy a llevar al caldero para sellar. Voy a ponerle un poquito más de sazón. Y ahora esto va para el caldero, ok. A cocinarse. Bueno, mi gente, miren. Ya voy a ponerle el pollo a sofreír para sellarlo. Aquí yo puse, como le dije, dos cucharadas de aceite. Puse una de aceite regular y le puse una de achote, ok. Para darle colorcito y sabor con el achote a la carne. También voy a poner dos hojitas de laurel. También. Después yo se las voy a poner una pequeñita. También yo se las saco después ya cuando tenga ready el sofrito para ponerle la carne. Pues entonces le saco las hojitas de laurel, ok. Así que lo primero que es, voy a ponerle el pollo que lo tengo por aquí. También saque un sazón asten y uno de azafrán. Esto es para darle el color, ok. Vamos a poner el pollito por aquí. Para que se selle. Yo estoy haciendo esta receta porque creo que no tengo receta de arroz junto con pollo. Y dije, bueno, ya que voy a hacer esto, pues vamos a hacer un videíto. Ok, este, vamos a dejar eso ahí. Que se, que se selle un poquito y regreso. Bueno, mi gente, miren ya esto. Ha estado sellando. ¿Verdad? Entonces lo que voy a hacer ahora es que le voy a poner esta, estos tres ganchitos de, de sazonador. Porque yo le llamo sazonador al tomillo porque esto me le da un sabor riquísimo. Ok, aporta un buen sabor a las carnes. Pues le puse, creo que son tres ganchitos chiquitos, miren, como ven, son chiquititos de tomillo. Y entonces voy a añadirle también este jamón de cocinar. Para que todo vaya uniéndose ahí poco a poco, ok. Vamos a ponerle los, las aceitunitas también. Vamos a ponerle la cebolla y el jamoncito. Perdón, la cebolla y el pimientito. Entonces le voy a añadir también el poquito de ajo que tengo ahí. Bueno, mi gente, miren, ahora como ya le, ya la carne está bien cocidita, entonces vamos a agregarle el sofrito, que son tres cucharitas que quedaban ahí de sofrito. Ahora voy a agregarle el cilantro. Y también tengo los dos sobrecitos, como le dije, de azafrán y de sazón regular. Y más para darle colorcito y sabor. Entonces vamos a ponerle ahora el cilantro. Bueno, ahora vamos a envolver todo esto. Que esto está oliendo riquísimo. Y ahora vamos a ponerle la salsa. Vamos a ponerle la salsa. Ok. Tomé un cuarto de salsa, me quedó ahí más o menos. Así que voy a ponerle, voy a lavarle el arroz. Voy a lavarle el arroz y lo pongo. Bueno, mi gente, ya le puse las cuatro tazas de arroz. Y ahora lo que voy a hacer es, aquí yo tengo cuatro tazas de agua. Vamos a añadirle agua. Cuatro tazas de agua. Le puse. Quiero que me quede el arroz. Granucito. Ok. Eso nada más lo que le voy a ponerle las cuatro tazas de agua. Ahora voy a probar el sazón. Si está bien de sal. Y entonces lo dejo hervir. Y cuando seque un poco lo tapo. Vamos a probarlo. Bueno, mi gente, ahora vamos a ponerle sal. Porque si le hace falta sal. Vamos a mover bien. Huele rico. Vamos a probarlo. Un poquito más. Y ahora lo dejo que hierva un poco y seque. Y después lo tapo, ok. Bueno, mi gente, miren, ya. Yo le saqué algunas especies que le puse. Y ahora lo que voy a hacer es que ya lo voy a bajar. Voy a bajar el fuego. Y lo voy a tapar. Y regreso. Bueno, mi gente. Ya yo le di una volteada al arrocito. Y ahora le voy a darle otra volteada. ¿Ve cómo le decía? Cuando yo voy a hacer... Cuando yo hago arroz junto. Este es arroz con pollo. Pero hago habichuelas. Pues me gusta que el arroz me quede granosito. Porque como voy a ponerle habichuelita. Pues la habichuelita me lo merece. Ahora cuando es arroz así. Que es como una ensaladita. Pero ya sin habichuelas. Pues entonces ya me gusta que el arroz quede húmedo. ¿Entiendes? Miren. Vamos a darle... Esta es la segunda volteada que le doy. Ya este arrocito. Le doy como tres minutitos más. Bien tapadito ahora. Y ya esto se cocino. ¿Ok? Así que... Tres minutitos. Y regreso a emplatar. Que colorcito bonito tienen. Bueno, mi gente. Ya esto se cocino. Así que vamos a emplatar. Bueno, mi gente. Miren. Así que ha terminado mi arrocito con pollo. ¿Ok? Y habichuelas guisadas con patitas. Y maíz con tomates. ¿Ok? En un poquito de mantequilla derretida. Espero que les guste. Espero que me den este dedito arriba. Y que se suscriban a mi canal. Miren. Sabroso. Bye. Bye bye. Dios me los bendiga. Bye.